Clarita, ¿qué pasa acá? Estamos todos desesperados por entrar al baño ¿Y por qué? No sé si habíamos comido algo malo. ¡Apúrense, por favor! ¿Y Saverio? Sí, fue al bar de la... Chicas, chicos, miren, ¿pueden usar mi baño y el que está en planta baja también? ¡Sí! ¡No! ¡Están todos ocupados! Yo ya llamé a Facundo. Clarita, ¿y por qué no las llevas a casa de los vecinos? ¿Cómo se pueden llegar? No, yo no sé si puedo bajar las escaleras. Bueno, entonces, chicos... A ver, chicas, miren, vamos a casa de los vecinos, o a la panadería, o a cualquier otro lugar, pero... Bueno, con las muletas vas a tardar una semana y llevarnos. Mejor vamos nosotros solos. A ver, chicos, explíquenle a Facundo qué fue lo que pasó. ¿Qué comieron ayer? ¡Se comieron todos mis bombones! ¿Chocolate? Ah... Ahí está la explicación. No, 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 eh. Yo no comí ninguno. Ay, Facundo, disculpame. Tengo que volver. ¡Ay, no! ¡Ay, mire! Yo tampoco he comido ningún bombón. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Está perdida, en la mirada! ¡Aaaah! ¡Paren de correr, un segundo! ¡No! ¡No podemos dejarlo! No puedo hacer nada. Ay, yo me hago todo. Belén, ¿dónde está Belén? Yo no con mi pollo, soy vegetariana. Facundo, algo hay que hacer porque se van a deshidratar. Pero no entiendo nada, ¿qué pasó? Ni yo tampoco, pero hay que hacer algo. Saverio, ¿a dónde vas? Yo voy al bar de la esquina, por lo menos el dueño es gallego como yo, con su permiso. No, fiebre no tenés. ¿Te sentís mejor? Me tiemblan las piernas, Belén. Yo no puedo bajar más las escaleras, si no, no las vuelvo a subir. Bueno, tranquilícense, con las patillas que les dio Facundo, en un par de horas se les tiene que pasar. Ay, chicas, yo no llego mañana. Con esto, adelgazaré. Belén, ¿por qué no dejas el festival para la semana que viene? Te digo que yo no tengo ni fuerza para mover un títere. Yo ni siquiera lo puedo levantar. Bueno, sí, lo voy a suspender, si están todos medio enfermos. ¿Se imaginan a Tamara bailando el tango con Corcho? Y de repente tiene que ir urgente al baño. Eso es lo peor que te puede pasar. Tan poco elegante. Ay, no, chicas, no nos ríamos a ver si un accidente... ¿Sabes qué? Yo no entiendo lo que pasó. Fue la comida de Saverio. Yo no quería comer, ¿no? Bueno, pero él insistió. Dice que yo estoy muy flaca. Tiene razón. Eso no tiene nada que ver. Laura comió salada y Maru comió fideo. Porque ellas tenían ganas, ¿no? O sea que no fue lo que comieron. Eso mismo dice Facundo. A mí me gusta este. Con una cola bien larga. Y con guantes. Georgie, ¿vos siempre pensás en casarte? Sí. Ya se lo conté en mi diario. Cuando salga de acá, lo primero que hago es casarme. ¿Y cómo vas a ser? Es muy fácil. Casi todas las mujeres se casan, bobita. Algunas mujeres no se casan. ¿Y qué hacen? Y viajan por el mundo. Estudian cosas difíciles. Y se hacen misioneras en el sur o en África. Ay, debe ser re aburrido. Mirá este vestido. ¿No es mejor ponerse algo así y que un novio te espere en el altar? ¿Y el novio? ¿Qué novio? Y claro, para casarte necesitas un novio, ¿no? Claro. Y bueno, los novios aparecen solos. Después elegís el mejor y listo. Bueno, ¿y cómo sabes si el novio después va a ser un buen marido? Y le preguntabas. ¿Y qué le preguntas? Varias cosas. Primera. ¿Estás ocupado, Andy? ¿Eh? Para una señorita como tú, no. Ah, y veo que estás haciendo tus deberes. Eh, necesito hacerte unas preguntitas. Que las tengo anotadas acá. ¿Cómo no? A ver, ¿de qué se trata? ¿De geografía? Ah, no, no. Ya sé. Eh, matemáticas. ¿Numeritos? Sí, sí. Numeritos, sí. Decime. Aquí, Isda, te pensás casar. No estoy preparado para responder ese tipo de preguntas, ¿eh? Ah, bueno. Seguimos con la otra. ¿Sos bueno? ¿Sos cariñoso? ¿Sos trabajador? ¿Y leal? Bueno. Creo que sí, pero... Si te lo digo, no sería... Modesto de mi parte, ¿no? A ver, Solcito, ¿y de qué se trata todo esto? Bueno, eh, última preguntita. ¿Eh? Ajá. Eh, ¿te gustan los bebés? Claro que me gustan. Son maravillosos. ¿Y si elegís una esposa? ¿Cómo te gusta? ¿Rubia o morocha? Esa es otra pregunta que no te puedo responder. Porque, ¿sabes qué, Sol? El amor aparece cuando uno menos se lo imagina. Georgina dice que no todos los hombres creen en el amor. Pero veo que vos sí, ¿eh? Ajá. Solcito. ¿Y a qué se deben tantas preguntas? Ah, no, no, por nada. Pasé por acá y dije... Ahí está Andy, ¿por qué no lo voy a saludar? Ajá, sí. Te va a crecer la nariz. Perdón, ¿qué pasa? ¿Se multiplican? ¿Qué haces? No. Hola. ¿Me viniste a ver? Ay, enana. Cuidadito con las palabras, ustedes. No, perdón. ¿Qué palabra? Dije, qué linda mañana. Lo dije, enana. Ah. ¿Eh? ¿Me la trajiste de visita? No, ella quiso venir. ¿Qué? Te quería preguntar unas cosas. Muy bien, Melino. A visitar a los mil. ¿Hiciste los ejercicios que te dio Sebastián? Sí, eran re fáciles. Me dijo imaginar a cada vocal de un color diferente. Pero sabés que descubrí que a todas las personas les pasa algo diferente. Muy bien. Ahí tenés lápices de colores y podés hacer una vocal de cada color. Ah. Hermano, así es la vida. ¿Qué te reí? ¿Vos qué querés? ¿Un competín? ¿Te sirvo algo? No, no, gracias. Vine a hacerte unas preguntitas. ¿Un reportaje? Ah, como en la tele. Y sí, algo así. Ay, yo con estas chuzas. ¿Qué es eso? Ay, bueno, dale. Primer pregunta. ¿A qué hora te pensás casar? ¿Qué? No sé, no tengo la bola de cristal. Ah. Bueno, a la próxima. Vamos. A ver. ¿Y te gustan los bebés? ¿Qué hiciste? ¿Un interrogatorio? No, es una especie de estadística que le está haciendo a todas las personas de sexo masculino. Callate, DJ. Y seguí dibujando, ¿querés? Eso, ¿eh? Mirá qué interesante. Bueno, a ver, ¿me repite la pregunta? Sí, cómo no. Si te gustan los bebés, Facundo. Me gustan mucho los bebés. ¿Quién te mandó a preguntarme todo esto? Nadie. Se me ocurrió a mí sola. Bueno, dale. La última preguntita y te dejo en paz. ¿Sos bueno? ¿Cariñoso? Trabajador, honesto y leal. ¿En ese orden? Y sí. Soy bastante parecido a todo eso. Bueno. ¿Aprobé? Sí, aprobaste. Ay, pequeñita. Se me están cayendo las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por lo que te estoy preguntando? No, mi amor. Es porque la cebolla siempre me hace llorar cuando la pico. Bueno, pero ¿cómo es ese asunto de la edad para casarse? A ver, a ver, a ver. Sí, claro. O sea, ¿alguna vez pensaste casarte? Bueno, alguna vez, pero hace mucho tiempo. Además, trinocanas y son muchas, ¿no te das cuenta? Sí. Y decime, ¿te gustan los bebés? Sí, claro que me gustan los bebés. Todos los pequeñitos. Si no, no trabajaría en un hogar, ¿no te parece? Sí. Y decime, ¿sos una persona honesta, buena, trabajadora y leal? Esa carita me parece que tú te traes algo entre manos, ¿eh? A ver, ¿por qué me preguntas todo esto? Porque la tengo que casar a Belén Saverio. Y estoy buscando al mejor marido posible.